No por las mentiras, esa noche yo no andaba ahí Pero es que esta no fundida, va a ver el tiempo, el tiempo, el tiempo Te muento que me vieron pasando en la ciudad Como una ropa fina con cara de gana Y andan todas las chicas avanzando en ti Pero eso es imposible cuando te estoy ahí Cuando no estás conmigo yo me toco bien Me quedo encerrado viendo la tele No salga en la esquina, me alocó a mi vecina No te ganas de dormir, no estoy pensando en mi vida Esas son puras mentiras Esa noche yo no andaba ahí Pero es que esta no fundida Va a ver el tiempo, el tiempo, el tiempo No te ganas de dormir, no te ganas de dormir, no te ganas de dormir Esa noche yo no andaba ahí Pero es que esta no fundida Va a ver el tiempo y todo el tiempo Me dicen que no te ganas de dormir, me dicen que me viste en una página web Cuando te vas a hablar de una pirna también Yo te avisaba mi momento cuando a ti es caído Me tira mis abones, abones y me olvidan No sé qué me hagas, cómo se te piensa Tú se va a morar y no para ti si no está Creiendo que los hijos no podrán romper Como la hija, la patria y la caja muy bien Esas son puras mentiras Esa noche yo no estoy ¿Esto es? No, algo que quiero decir Pura mentira Pura mentira ¿Está listo? Pura mentira 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 yo no andaba ahí, pero es en esa confundida o a mí, o a mí, o a mí, o a mí esas son puras mentiras esa noche yo no andaba ahí, yo no andaba pero es en esa confundida o a mí, o a mí, o a mí, o a mí, o a mí